Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo reservar una cita en Uber. Muchas personas tenemos inconvenientes con Uber y muchas veces queremos ir a hacer un reclamo en persona porque las personas que nos responden a través de mensajes de soporte en Uber no son buenas personas trabajando. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es descargarse Uber Driver. Yo sé que Uber Driver es para conductores, pero en este caso no importa. Yo ya llené dos pasos nada más que te piden. Tú tienes que entrar con tu correo, pones tu contraseña, te sale una página, le das clic aquí que dice continuar. Le va a salir en inglés y español, entonces le das aquí. Luego otra vez vuelves a poner aquí continue y luego te va a aparecer esta pantalla. Hasta ahí te quedas. Yo lo que hago es poner aquí en help y pongo salir. Listo, no pasa nada. Ahora vas a ir a Chrome y vas a poner aquí reservar cita en Uber. Entras a la página que te va a aparecer, cualquiera, no importa. Lo primero que haces es entrar a esta página e inicia sesión. Una vez que ya has iniciado sesión, vas a poner aquí donde dice reserva una cita en persona. Cuando tú pones reserva una cita en persona, tienes que hacer clic en donde dice ayuda con tarifas y ganancias. Después de eso vas a poner en cómo funcionan los pagos. Luego de eso te va a aparecer programar una cita. Entonces haces clic en programar una cita, pones permitir. Luego de hacer clic ahí en aceptar, permitir, reservar una cita, vas a poner aquí en cómo funcionan los pagos la dirección, pero no tu dirección de la casa. Vas a poner en qué ciudad vives, en este caso yo vivo en Guayaquil. Y obviamente me va a salir el lugar donde atienden aquí en Guayaquil. Pongo aquí Uber Guayaquil con graleza, programar una cita y me van a aparecer aquí abajo los días que están disponibles. Si tú haces clic aquí no te va a salir porque cuando está en plomito es porque no se puede reservar una cita. Pero cuando ya sale en blanco es porque sí se puede reservar una cita. Entonces tú lo que tienes que hacer es seleccionar el día, la hora, pones continuar y listo. Te va a salir a qué hora y qué día tú tienes tu cita. Le haces captura de pantalla a pesar de que eso te va a llegar a la misma aplicación de Uber. No Uber Driver sino aquí. Ya tienes tu cita programada. Y eso es todo amigos. Una vez hecho eso no te preocupes por Uber Driver porque obviamente no pusiste ni tu licencia ni nada por el estilo. Entonces vas a seguir utilizando tu Uber normal como que si nada pasó. Y esto lo puedes desinstalar, no pasa nada. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado este tutorial. Compártelo, dale like. Cuídense mucho.